En los momentos más oscuros de la cruz, Jesús pronunció siete palabras llenas de poder y significado eterno. Cada una de ellas revela no sólo su sacrificio, sino también el amor y la esperanza que nos ofrece. Acompáñanos en este viaje para descubrir el profundo significado de las últimas palabras de Jesús antes de su muerte. Si te interesa este mensaje y quieres seguir explorando más enseñanzas, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Gracias por acompañarnos en este camino de reflexión. La mañana había llegado cargada de pesares y de injusticias. Jesús, rodeado de una multitud que lo había escupido, maltratado y condenado sin compasión, caminaba bajo el peso insoportable de la cruz, un madero pesado y rugoso que casi lo arrastraba hacia el suelo. Sus pasos eran lentos y vacilantes, pues la flagelación sufrida previamente lo había dejado débil y sangrante, pero su rostro, aunque marcado por el dolor, no mostraba rabia, ni odio, ni venganza. A lo lejos, los soldados romanos que custodiaban la ejecución dirigían sus miradas insensibles hacia él, mientras las multitudes se agolpaban en las calles para presenciar el sufrimiento del hombre que había sido acusado de ser el rey de los judíos. Las burlas y risas de los que se reunían para verlo padecer se sentían como cuchillos que se clavaban en su carne, pero su mente estaba fija en algo mucho más grande. Jesús llegó al Gólgota, el lugar de la calavera, y allí, frente a la multitud que se había reunido, fue elevado en la cruz. Clavado en el madero, su cuerpo apenas podía moverse, pero su espíritu seguía en pie, erguido en su misión. Mientras el sol comenzaba a apagarse en el horizonte y la atmósfera se llenaba de la tristeza de su sacrificio, Jesús, en un acto asombroso de compasión, levantó su rostro hacia el cielo y pronunció su primera palabra, una que resonó a través del tiempo y de la historia. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas 11 y 34. En ese momento, un silencio profundo envolvió el lugar. Los soldados que lo habían crucificado, los líderes religiosos que lo habían condenado y hasta los propios que habían estado riendo de su sufrimiento, se quedaron inmóviles ante este clamor. Jesús, en medio del sufrimiento más grande que un ser humano podía experimentar, no pidió venganza ni justicia, sino perdón. No sólo por aquellos que lo habían crucificado, sino también por aquellos que, cegados por la ira y el odio, no comprendían el verdadero propósito de su sacrificio. Este acto de perdón fue una manifestación de la profundidad de su amor incondicional, un amor que trascendía todo entendimiento humano. Jesús no veía a sus enemigos con ojos de juicio, sino con ojos de misericordia. Aquellos que lo lastimaban, ignoraban lo que regularmente estaba sucediendo. Ellos pensaban que estaban eliminando a un hombre, pero en realidad estaban siendo testigos del cumplimiento de un plan divino mucho mayor. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Estas palabras no sólo hablaban del momento presente, sino que también se extendían hacia nosotros, a cada generación que llegaría después. Jesús, al pronunciar estas palabras, ofrecía un perdón eterno, un perdón que no se limita a aquellos que lo crucificaron, sino que abarca a todos los que, a través de los siglos, vivirían en el error y el pecado. Este perdón no es una exoneración de la responsabilidad, sino una invitación al arrepentimiento y a la reconciliación con Dios. En ese primer clamor desde la cruz, Jesús no sólo pedía perdón para sus verdugos, sino que estaba ofreciendo a toda la humanidad la oportunidad de ser perdonada. Su sacrificio era, en última instancia, el precio de esa reconciliación, el puente que uniría a la humanidad caída con un Dios santo. La multitud que observaba no comprendía el alcance de esas palabras. Algunos se burlaron aún más, otros continuaron observando con indiferencia, pero para aquellos que tenían oídos para escuchar, aquellas palabras marcaron el inicio de una nueva era, una era en la que el perdón divino estaba al alcance de todos. Así, en el primer momento de su agonía, Jesús dio la respuesta más profunda y poderosa que se puede dar frente al mal, el perdón. No una respuesta débil ni sumisa, sino una respuesta llena de fuerza, que cambió para siempre la relación entre el hombre y Dios. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de rojo y dorado el cielo que se extendía sobre el Gólgota. La cruz de Jesús, ya levantada, se alzaba en medio de un mar de miradas curiosas, burlonas, indiferentes y algunas llenas de pena. La multitud seguía su ritmo, como si todo aquello fuera una escena que ya se había repetido muchas veces. Sin embargo, en medio de esa cruel ejecución, se desarrollaba una escena singular, que trascendería más allá de ese día y alcanzaría la eternidad. A un lado de Jesús, colgado también en una cruz, estaba uno de los criminales que había sido condenado por sus crímenes. Su rostro estaba marcado por la desesperación y la resignación. Había sido juzgado, sentenciado, y ahora, en su agonía, no había más esperanza que el final inminente. Era un hombre que, a lo largo de su vida, había elegido el camino del mal, y ahora, con el peso de su pecado, veía la muerte acercarse. El otro ladrón, situado en la cruz a su lado, reaccionaba de una manera diferente. Mientras Jesús padecía su dolor, el ladrón comenzó a gritarle con desesperación, un último intento de buscar consuelo en su agonía. «Si eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros», Lucas 11 y 39, dijo con desprecio, retando a Jesús, como muchos lo habían hecho ya. Pero, en un momento de claridad, el ladrón que estaba a su lado reaccionó. No podía seguir callado ante la injusticia de la que eran testigos todos. En una señal de arrepentimiento y sabiduría, el otro criminal reprendió al primero con voz fuerte, pero llena de pesar. «¿Ni siquiera temes a Dios, estando en la misma condena? Nosotros estamos aquí por lo que hemos hecho, pero este hombre no ha hecho nada malo», Lucas 23, 40-41. El ladrón se dio cuenta en ese instante de que no todo estaba perdido. En ese momento de lucidez, mirando a Jesús, expresó lo que había descubierto. «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino», Lucas 11 y 42. Jesús, aún con su cuerpo destrozado, su respiración agitada y el sufrimiento llevándose su aliento, escuchó estas palabras. No fue una expresión de desesperación vacía, sino una declaración de fe. El ladrón no sólo reconocía que Jesús era inocente, sino que también creía en su divinidad y en el poder de su reino eterno. A pesar de la gravedad de su situación, de las heridas que su cuerpo soportaba, Jesús respondió con una compasión que superaba toda comprensión humana. Él vio en los ojos del ladrón no sólo a un hombre al borde de la muerte, sino a un corazón arrepentido que entendía, en su último aliento, la promesa de la vida eterna. «Hoy estarás conmigo en el paraíso», Lucas 11 y 43, respondió Jesús con una voz que, a pesar de su dolor, resonó clara y llena de autoridad. Estas palabras de Jesús fueron más que una simple promesa, fueron una invitación a la salvación, incluso en el último instante de la vida de una persona. En medio de su agonía, Jesús ofreció lo más grande que se puede ofrecer, el perdón eterno. No importaba el pasado del ladrón, no importaba la magnitud de sus pecados, la respuesta de Jesús era firme y definitiva. La promesa que Jesús le hizo al ladrón arrepentido no sólo se limitaba a ese hombre. Era una promesa que trascendía el tiempo y el espacio, una promesa de esperanza para todos aquellos que, a pesar de su vida de error y pecado, al final se volvieran hacia él. Jesús no sólo era el salvador de los justos, sino también el salvador de los pecadores, sin importar lo lejos que hubieran caído. La cruz de Jesús no era sólo un acto de sufrimiento, sino de reconciliación con el Padre para todos los que, como el ladrón, aceptaran la invitación de la gracia. En ese momento, el reino de Dios, que parecía tan lejano para los que observaban, se acercó a un hombre condenado a muerte. El ladrón, que era un hombre sin esperanza, recibió de Jesús la más grande de las bendiciones, la vida eterna. El grito de perdón de Jesús y la respuesta del ladrón fueron el reflejo de un amor que no conoce barreras, ni tiempo, ni límites. Jesús, en su agonía, mostró el poder de su misericordia y la infinita extensión de su gracia, invitando al ladrón, y a todos los que creyeran, a compartir con él su victoria sobre la muerte. La cruz se erguía en medio de la colina, marcando un contraste entre la oscuridad que se había apoderado del mundo y la luz que, de alguna forma, aún emanaba de la figura que pendía de ella. El aire estaba pesado, cargado de sufrimiento y de la tristeza de aquellos que se habían reunido para presenciar la muerte de Jesús. Entre la multitud que miraba desde lejos, había dos personas que no podían apartar la mirada de aquel que había sido su amigo, su maestro y su salvador. María, la madre de Jesús, se encontraba al pie de la cruz. Su rostro estaba marcado por el dolor, no sólo por el sufrimiento físico de su hijo, sino por el peso de la angustia emocional que cargaba. Había seguido cada paso de la vida de Jesús con amor y devoción, desde su nacimiento en un humilde pesebre en Belén hasta este momento de su muerte en una cruz. Ahora, mientras miraba a su hijo, destrozado y colgado, se encontraba completamente sola, a merced de un mundo que no comprendía la magnitud de lo que estaba sucediendo. A su lado, en una posición más apartada de la multitud, estaba Juan, el discípulo amado. Él, al igual que María, había sido testigo de los momentos más intensos de la vida de Jesús. Había estado con él en la última cena, en el huerto de Getsemaní, y ahora, en este momento de agonía, no podía apartarse de su maestro. Aunque los demás discípulos habían huido o se habían escondido por miedo, Juan estaba allí, fiel a su señor, dispuesto a acompañarlo hasta el último aliento. Mientras Jesús miraba a su madre y a su discípulo, algo se movió en su corazón. Aunque su cuerpo estaba desgarrado por el dolor y el sufrimiento, su amor por los suyos seguía siendo más grande que todo lo que estaba viviendo. En ese instante, Jesús, con gran esfuerzo, levantó su cabeza, y mirando a su madre, le habló con una ternura profunda, a pesar de la crudeza de su situación. Mujer, ahí tienes a tu hijo, Juan 7 y 26. Jesús no se refería a sí mismo. No estaba indicando que él sería el apoyo de su madre en ese momento, él ya sabía que su misión estaba llegando a su fin. Al pronunciar estas palabras, Jesús estaba confiando a Juan, el discípulo que lo había seguido con devoción, el cuidado de su madre. La relación entre María y Juan no era solo la de una madre y un discípulo, en ese momento, Jesús los unía de manera especial, dándoles la responsabilidad mutua de cuidarse el uno al otro. Y luego, mirando a Juan, Jesús añadió. Ahí tienes a tu madre, Juan 7 y 27. Para Juan, esas palabras significaron mucho más que un simple acto de confianza. Jesús, en su sufrimiento, no solo se preocupaba por su propia agonía, sino por la angustia de su madre, quien debía enfrentar no solo la pérdida de su hijo, sino la incomprensión del mundo que la rodeaba. Jesús sabía que, sin él, María quedaría sola. Sin embargo, en su gran compasión, Jesús le dio un consuelo, Juan sería su apoyo. Juan, a su vez, no dudó ni un instante y aceptó esa responsabilidad con el amor y el respeto que Jesús siempre le había enseñado. Este acto de cuidado, en medio de su dolor, fue un testimonio del amor sacrificio de Jesús. Aun en sus últimos momentos, él pensaba en los demás, no solo en su madre, sino en su discípulo y en todos los que lo seguían. Este gesto, aparentemente simple, tenía una gran profundidad, Jesús no solo estaba enseñando a sus discípulos a amárselos unos a los otros, sino que estaba mostrando la importancia de cuidar a los demás, especialmente en los momentos de mayor sufrimiento. María, por su parte, recibió esta orden con el corazón roto, pero también con una certeza en su alma. Sabía que no perdería a su hijo, que aunque él se iría en cuerpo, su amor nunca desaparecería. A través de Juan, Jesús le aseguraba que su amor seguiría presente, que su sacrificio no había sido en vano y que la misión del reino de Dios continuaría a través de aquellos que lo seguían. Para Juan, esta última enseñanza de Jesús sería una de las más poderosas. Al aceptar a María como su madre, no solo estaba honrando el último deseo de su maestro, sino que también estaba asumiendo una misión de amor, de cuidado y de servicio que perduraría por el resto de su vida. Esta responsabilidad sería una de las más grandes que recibiría, y lo acompañaría a lo largo de su ministerio. Así, en ese momento, a través de un simple intercambio de palabras, Jesús no solo reafirmó la importancia de las relaciones humanas, sino también la profunda conexión que existe entre los miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. En medio del sufrimiento, Jesús modeló lo que es el verdadero amor, un amor que no solo busca ser amado, sino que busca cuidar, proteger y servir a los demás, incluso en los momentos más oscuros de la vida. La oscuridad había caído sobre la tierra. Era una oscuridad profunda, que no solo cubría el mundo físico, sino también el alma de Jesús. Desde la hora sexta, el sol había perdido su luz, y ahora, hacia la hora novena, todo parecía sumido en una sombra espesa, como si la creación misma estuviera temblando ante el sacrificio que se estaba llevando a cabo. El cuerpo de Jesús, suspendido entre el cielo y la tierra, ya no resistía más. Sus fuerzas habían ido menguando, su respiración era cada vez más difícil, su sangre se mezclaba con el sudor y las heridas que lo marcaban de pies a cabeza. El sufrimiento físico era indescriptible, pero lo que realmente parecía traspasar su ser en ese momento era algo aún más profundo. En ese instante, Jesús levantó su voz, y una palabra salió de sus labios, llena de angustia y desolación. ¿Elí, Elí, la masa bactáni? Mateo 27, 46, Marcos 3 y 34. Estas palabras, que en arameo significaban Dios mío, Dios mío, porque me has abandonado, resonaron en todo el gólgota. Los presentes, sorprendidos por el grito desgarrador de Jesús, se quedaron en silencio, algunos confundidos, otros quizás desconcertados. A los pies de la cruz, María, Juan, y los pocos seguidores que quedaban no podían comprender lo que sucedía. ¿Por qué, si Jesús había hablado tantas veces del amor y la cercanía de Dios, ahora se sentía tan distante? ¿Por qué, si Él era el Hijo de Dios, parecía estar completamente solo en ese momento? Jesús, en su humanidad más profunda, había experimentado lo que podría describirse como el abandono más absoluto. Él, que siempre había estado en perfecta comunión con su Padre, estaba experimentando un corte doloroso en esa relación. La separación de Dios, aunque temporal, era el precio de nuestro pecado. El Hijo, sin culpa propia, llevaba sobre sí el peso de la culpa de la humanidad. Al hacerse pecado por nosotros, Jesús estaba viviendo la experiencia del abandono, del vaciamiento completo de su alma, para que nosotros nunca tuviéramos que experimentarlo. Este grito de Jesús no era una queja, ni una manifestación de desesperación sin esperanza, era la expresión de una angustia profunda, una angustia que provenía de la separación momentánea de su Padre, un sufrimiento que iba más allá del físico. Jesús había sido hecho pecado, y al llevar el pecado del mundo, sintió el peso de ese sufrimiento, como si fuera despojado de la presencia amorosa de Dios. Los que estaban cerca, al escuchar su grito, pensaron que quizás estaba llamando a Elías, el profeta. Algunos querían acercarse para darle vinagre o alguna bebida que pudiera calmar un poco su garganta, mientras otros se burlaban de él. Pero lo que pasaba en ese momento era mucho más profundo de lo que cualquier espectador podría entender. La separación de Jesús de su Padre no era por un acto de rechazo de Dios hacia su Hijo. No era que el Padre hubiera dejado de amar a su Hijo, era que, al tomar sobre sí el pecado del mundo, Jesús experimentó la consecuencia del pecado, el alejamiento de Dios. En ese momento, Jesús, el Cordero de Dios, estaba pagando el precio por la redención de todos, llevando sobre sus hombros la carga que nadie más podría llevar. Al pronunciar estas palabras, Jesús estaba cumpliendo la profecía de Salmo 22, donde el salmista expresa una angustia profunda al sentirse abandonado por Dios. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22, 1. Este Salmo, que comenzaba con un grito de angustia, continuaba con una declaración de confianza en la fidelidad de Dios, y, al final, anunciaba la victoria. Jesús no sólo estaba identificándose con las Escrituras, sino también tomando sobre sí el destino de todos aquellos que, en su sufrimiento, claman a Dios en busca de respuesta y consuelo. Este grito de abandono fue un acto de sacrificio. Jesús, al tomar el peso del pecado del mundo, nos mostró el costo del perdón y la salvación. No sólo sufrió físicamente, sino que también sufrió espiritualmente, al enfrentarse a lo que representa la muerte espiritual, la separación de Dios. Esta separación, que los seres humanos experimentan a causa del pecado, fue asumida por Él, para que nosotros, por medio de su sacrificio, pudiéramos ser reconciliados con el Padre. El grito de Jesús, al ser oído, nos recuerda la profundidad del amor de Dios, un amor tan grande que no se reservó nada para sí mismo. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó el abandono para que nosotros nunca tengamos que ser abandonados por Él. En el momento en que Él gritó su angustia, abrió la puerta de la reconciliación para todos nosotros. A través de su sacrificio, el camino hacia el Padre fue restaurado, y la posibilidad de que nosotros, aunque separados por el pecado, podamos ser nuevamente uno con Él, quedó asegurada. La angustia de Jesús en la cruz, en este grito desesperado, revela la gran magnitud de la misericordia de Dios. En ese momento, Jesús tomó nuestra pena, nuestra separación y nos ofreció su presencia para siempre. A pesar de la oscuridad del momento, a pesar del vacío que Él sintió, Cristo, este grito fue el preludio de la victoria que habría de seguir, cuando la obra de la redención fuera completada. El aire estaba pesado, y el tiempo parecía detenerse en torno a la cruz. Jesús colgaba, con su cuerpo agotado por las horas de sufrimiento, azotado por el dolor de la crucifixión. Cada respiración era un esfuerzo monumental. Sus manos, clavadas a la madera, ya no podían sostener el peso de su propio cuerpo. Cada movimiento le causaba un dolor punzante, y su cuerpo comenzaba a ceder bajo el peso de la humillación y el sufrimiento. En medio de todo esto, su cuerpo experimentó algo más, algo que es tan fundamental para la vida misma, la sed. La sed física es una necesidad humana básica, y en ese momento, Jesús, en su humanidad, la experimentaba con una intensidad extrema. El que había dado de beber a multitudes con sólo unas palabras, que había ofrecido el agua viva a la mujer samaritana en el pozo, ahora se encontraba colgado en la cruz, con la boca seca, deseando algo tan simple como agua para aliviar su sufrimiento. Y fue en ese momento, cuando su cuerpo estaba agotado y al borde del colapso, que Jesús pronunció una palabra más. Mirando hacia los que se encontraban cerca de la cruz, respirando con dificultad, y reconociendo la humanidad de su situación, Jesús dijo. Tengo sed, Juan 7 y 28. Estas palabras, aunque simples, están impregnadas de gran significado. Primero, son un testimonio de la humanidad de Jesús. A pesar de ser el Hijo de Dios, Jesús había asumido plenamente nuestra naturaleza humana, con todas sus limitaciones y necesidades. En este momento, no era sólo el Salvador que llevaba el pecado del mundo, era un hombre real, que sentía el peso físico de su sacrificio, y cuya sed era tan real como la de cualquier ser humano. Pero estas palabras también tienen un eco más profundo en la revelación espiritual. Jesús no sólo estaba expresando una necesidad física, sino que, al mismo tiempo, estaba manifestando el cumplimiento de las Escrituras. En el Salmo 69, 21, que había sido escrito siglos antes, el salmista profetizó acerca del sufrimiento del Mesías, y me dieron hiel por comida, y para mi sed me dieron a beber vinagre. En ese momento, lo que Jesús pedía no sólo tenía que ver con su cuerpo, sino con el cumplimiento de la Escritura que decía que él tomaría lo amargo de la humanidad, lo que nadie más podría tomar. Después de que Jesús expresó su sed, los soldados que lo vigilaban tomaron una esponja, la empaparon en vinagre y se la ofrecieron a Jesús en una caña. Este acto fue otro recordatorio de la indignidad que le estaba soportando, ya que el vinagre era una bebida amarga, típica de los soldados romanos y los pobres. No era el agua refrescante que una persona en agonía desearía, sino algo que más bien subrayaba el desprecio de los que lo rodeaban. Sin embargo, lo más significativo en este momento es la profunda conexión entre la sed de Jesús y su misión redentora. Jesús, al decir, tengo sed, no sólo expresó su agotamiento físico, sino también el anhelo profundo de cumplir su misión en la tierra, salvar a la humanidad. Él tenía sed de hacer la voluntad de su padre, de terminar la obra que se le había encomendado. Esa sed, aunque física, estaba unida al anhelo de ofrecer a la humanidad la agua viva, de la que él había hablado antes en su ministerio. En su humanidad, Jesús deseaba aliviar su sufrimiento, pero también sabía que su sed era un reflejo del vacío y la sed espiritual de la humanidad, un vacío que sólo él podía llenar. Al tomar esa bebida amarga, Jesús, en su sufrimiento, estaba anticipando la obra completa de redención. Sabía que su sacrificio no sólo sanaría las heridas físicas, sino que ofrecería una vida nueva, una vida en abundancia, a aquellos que creyeran en él. La sed de Jesús en la cruz fue una expresión de la profunda conexión entre su sacrificio y nuestra necesidad de él. Él tenía sed de ver restaurada la relación entre Dios y la humanidad, sed de que sus seguidores pudieran encontrar la plenitud que sólo él podía ofrecer. Y a pesar del dolor y la amargura del momento, al recibir el vinagre, Jesús estaba dando un paso más hacia el cumplimiento total de su misión. Al pronunciar esas palabras, Jesús también nos estaba enseñando acerca de nuestra propia sed espiritual. A veces, buscamos saciar nuestra sed en las cosas del mundo, en placeres temporales que no pueden llenar el vacío de nuestro ser. Sin embargo, la verdadera satisfacción sólo se encuentra en él, quien ofrece el agua viva que nunca se agota. Jesús, al expresar su sed en la cruz, nos invita a acercarnos a él, a beber de la fuente de vida eterna, para que nunca más tengamos sed. Y así, a través de esta simple expresión humana, Jesús nos mostró que, incluso en su sufrimiento, él seguía ofreciendo el amor redentor que nos transformaría para siempre. El sacrificio estaba cerca de su culminación, y con cada palabra que pronunciaba, Jesús nos estaba guiando hacia la fuente de la vida que él había venido a abrir para nosotros. La cruz era el lugar de la máxima humillación, de la agonía más cruel, pero también el lugar de la victoria. El sacrificio que Jesús había comenzado a vivir desde el jardín de Getsemaní, a través de la traición, el juicio injusto, las burlas, y el dolor físico, estaba acercándose a su fin. Jesús había soportado todo eso por una razón, cumplir la voluntad de su padre y ofrecer su vida como rescate por muchos. A lo largo de su ministerio, Jesús había hablado constantemente de su misión y de su relación con el Padre. Sabía que su propósito en la tierra era morir por los pecados de la humanidad, y en ese momento, mientras colgaban la cruz, el sacrificio se acercaba a su culminación. Todo lo que había hecho durante su vida terrenal, sus milagros, sus enseñanzas, su amor por las personas, tenía un solo objetivo, salvar a la humanidad y reconciliarla con Dios. En el instante en que la oscuridad cubrió la tierra y su cuerpo experimentó el abandono, Jesús había vivido la separación momentánea de su Padre, pero su misión seguía en pie. Él sabía que el dolor, aunque inimaginable, tenía un propósito divino. En ese momento final, Jesús pronunció una palabra más, la cual sellaba el cumplimiento de la obra redentora de Dios. Con la voz quebrantada, pero llena de determinación, Jesús exclamó. Consumado es, Juan 7 y 30. Estas palabras, que parecían ser un susurro, pero en realidad eran una proclamación de victoria, fueron las que completaron su sacrificio. Consumado es, significaba que la obra de redención estaba terminada, que el precio por el pecado de la humanidad ya se había pagado. No había más que hacer, ni más que esperar. Todo había sido cumplido. La misión de Jesús en la tierra, que comenzó con su encarnación en Belén y continuó con su vida de servicio, enseñanzas, milagros y sufrimiento, llegaba a su fin en ese momento de máxima entrega. Esta declaración no sólo tenía un significado temporal, sino eterno. Jesús estaba afirmando que todo lo que se había prometido en las Escrituras, todo lo que había sido profetizado sobre el Mesías, ahora se había cumplido. Él había tomado el lugar de sacrificio, como el cordero sin mancha, para que, a través de su muerte, la humanidad pudiera ser perdonada, purificada y restaurada. Consumado es, también es un recordatorio de que no hay nada más que agregar al sacrificio de Jesús. En sus palabras, Jesús anulaba cualquier idea de que el sacrificio de su muerte necesitara ser complementado por las obras humanas. El precio de la salvación estaba completamente pagado. No importaba cuán grande fuera el pecado de alguien, la obra de Jesús había cubierto todo. Al decir consumado es, Jesús también nos decía que el perdón no se ganaba por méritos personales ni por actos religiosos, sino por gracia, a través de lo que él había hecho en la cruz. Todo estaba cumplido. No había más sacrificios que ofrecer, porque él había hecho el sacrificio final. Para aquellos que lo escuchaban, este mensaje podía haber sonado como el final de una derrota. Pero, para Jesús y para aquellos que comprendían la profundidad de sus palabras, este era el principio de una nueva era, la era de la gracia. La puerta del perdón y la reconciliación con Dios estaba ahora abierta para todos. El camino al Padre había sido restaurado, y con este último acto de obediencia, Jesús había hecho posible que todo aquel que creyera en él fuera salvado. Las palabras, consumado es, resuenan a través de los siglos como un mensaje de esperanza. No sólo significaban la culminación de una vida perfecta, sino también el principio de una vida nueva para todos los que aceptaran el sacrificio de Jesús. La cruz, que en ese momento parecía un símbolo de derrota, se convertía en el símbolo más grande de victoria. A través de la muerte de Jesús, la vida eterna había sido conquistada. En este momento final, Jesús no sólo estaba consumando su sacrificio, estaba demostrando el poder del amor divino. Su muerte no fue el final de una historia trágica, sino el principio de una historia de redención para toda la humanidad. El sacrificio fue completo, la justicia divina fue satisfecha, y el amor de Dios se mostró en su máxima expresión. Y al decir consumado es, Jesús también nos dejó una enseñanza fundamental, cuando él dice que algo está completo, no hay nada más que añadir. La salvación que él ofreció es perfecta, y nada puede alterar su obra redentora. La obra de Cristo en la cruz fue suficiente para cubrir todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros. Así, con su última declaración, Jesús nos invita a descansar en su obra. La salvación no depende de lo que podamos hacer, sino de lo que él ya hizo por nosotros. Esta obra, consumada en la cruz, es el fundamento de nuestra esperanza, nuestra paz y nuestra relación con Dios. A través de él, todo lo que necesitamos para la vida y la salvación ya ha sido dado. El cielo parecía haberse oscurecido aún más en ese día sombrío, y la tierra misma parecía temblar con el peso del sufrimiento que Jesús llevaba consigo. El tiempo se había estancado, como si el universo estuviera esperando lo inevitable, la culminación de una historia que había comenzado mucho antes, en el Génesis, y que encontraría su plenitud en la cruz. La escena alrededor de la cruz era inquietante. El sol había dejado de brillar, y el mundo entero parecía estar de luto. Jesús, colgado en la cruz, soportaba cada respiración con un dolor indescriptible, pero sus palabras, aquellas que todavía pronunciaba, eran llenas de un significado profundo y de una obediencia inquebrantable. Había proclamado que la obra estaba completa, que la salvación ya había sido ofrecida, pero quedaba una última palabra por decir. Era el momento final. Jesús estaba a punto de entregar su espíritu, de rendir su vida en sacrificio por el mundo. En ese último suspiro, él expresó lo que parecía ser la culminación de su vida y misión en la tierra, una declaración de entrega absoluta. Fue una palabra de confianza plena en el Padre, y de aceptación total de la voluntad de Dios. Con un aliento débil, pero firme, Jesús pronunció la última de las siete palabras. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Lucas 11 y 46. Estas palabras fueron un acto de entrega total y un acto de fe profunda. Jesús, a pesar del dolor extremo y la separación temporal que había sentido del Padre, no moría en vano ni con desesperanza. En su último suspiro, él se entregaba con confianza a la voluntad del Padre, sabiendo que su sacrificio no era el final de la historia, sino el principio de una nueva creación, de una restauración completa para todos los que creyeran en él. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, es una declaración de rendición, pero también una proclamación de fe. Jesús, en ese momento, sabía que su misión estaba completa, y que su cuerpo, que había sido maltratado, torturado y finalmente dado en sacrificio, ahora volvería al Padre. No había desesperación en sus palabras, sino una completa entrega. En su humanidad, él había sentido el abandono, el peso del pecado del mundo, y la separación del Padre. Pero ahora, en su último acto, él confiaba plenamente en que todo eso tenía un propósito divino, y que su muerte no era el final, sino el paso hacia la victoria final sobre el pecado y la muerte. Las manos de Dios, que desde la creación del mundo habían sostenido todo en existencia, ahora recibían el espíritu de su Hijo, el sacrificio perfecto. Jesús confiaba en la promesa de la resurrección, aunque no lo viera todavía en ese momento, sabiendo que el Padre lo resucitaría. Al entregar su espíritu, Jesús estaba sellando el pacto entre Dios y la humanidad. Su muerte era el puente que conectaba a los seres humanos con el Padre, y su resurrección sería la prueba definitiva de que la victoria sobre la muerte había sido alcanzada. Además, estas palabras reflejan una confianza total y una relación íntima con el Padre. Jesús había vivido su vida en completa obediencia al Padre, y al final, su vida se devolvía al Padre en un acto de sumisión perfecta. Jesús no murió por accidente ni como una víctima sin poder, sino como el Cordero de Dios que elegía dar su vida por amor. Al pronunciar estas palabras, él estaba afirmando que había completado su misión con fidelidad, que había cumplido el propósito por el cual había venido al mundo. El acto de encomendar su espíritu en las manos del Padre también tiene un profundo significado para nosotros. Jesús, al entregarse de esa manera, nos muestra cómo debemos vivir nuestras vidas. Nosotros también estamos llamados a confiar nuestras vidas a Dios, a entregarnos al con una fe total, sabiendo que nuestras vidas están seguras en sus manos. No hay lugar más seguro para estar que en las manos del Creador, y al igual que Jesús, nosotros podemos confiar en que, aunque el camino sea doloroso, el final será glorioso en él. Este momento también simboliza el cumplimiento de las Escrituras, específicamente el Salmo 31, 5, que dice, En tu mano encomiendo mi espíritu, tú me has redimido, oh Señor, Dios de verdad. Al pronunciar estas palabras, Jesús no sólo estaba reafirmando su confianza en el Padre, sino que estaba cumpliendo la profecía que había sido escrita siglos antes. Él era el cumplimiento de toda la Escritura, y en su muerte, estaba llevando a cabo el plan divino de salvación. Finalmente, las palabras de Jesús al morir no sólo son una manifestación de obediencia y fe, sino también un testimonio de su victoria sobre la muerte. En este último acto de entrega, Jesús venció la muerte, el pecado y el poder de las tinieblas. Él entregó su vida en ese momento, pero sabía que, al tercer día, volvería a vivir, demostrando que Él tiene el poder sobre la muerte y la vida. La cruz no fue el final, sino el comienzo de una nueva era, una era en la que el pecado ya no tendría dominio sobre aquellos que creyeran en Él. Al pronunciar, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Jesús nos enseñó lo que significa confiar completamente en Dios, incluso en los momentos más oscuros y dolorosos de la vida. Él, al entregar su vida, nos mostró que la verdadera paz y la verdadera victoria sólo se encuentran en la rendición total a la voluntad de Dios. En ese último suspiro, Jesús nos abrió el camino hacia una relación eterna con el Padre. Y con ese acto de fe y obediencia, Él hizo posible que todos nosotros pudiéramos entrar en la presencia de Dios, ahora y para siempre.